Al fin, al fin sale este video. Y bueno, ya muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo y sé que también llevaba rato prometiéndolo. Aquí está mi top 10 de juegos de Vital a Cerda. ¿Y por qué escogí 10 en vez de 5 como normalmente se hace? Pues bueno, es que hay 10 juegos de Vital a Cerda en mi colección y decidí ordenarlos de una buena vez. Además, aprovechar que todavía no sale Bot Factory y que Inventions todavía no hay nada de noticias de Kickstarter. En el número 10 está el jueguito más chico de toda esta lista. Estoy hablando de Dragon Keepers. Dragon Keepers me llamó muchísimo la atención porque es un diseño que Vital a Cerda pensó para jugar con niños más pequeños. Sin embargo, el juego también trae dos modos de juego. El modo competitivo, en donde simplemente vas a estar jugando cartas tratando de ser el ganador. Ese es el modo pensado para niños y hay un modo un poco más complejo que es el modo cooperativo. Y precisamente ese modo es del que les voy a hablar. En Dragon Keepers vamos a estar jugando cartas tratando de protegerlo a los dragones de los ataques del cazador. Mientras que tratamos de hacer que los dragones crezcan, evolucionen, por llamarlo de alguna forma y se puedan proteger. A pesar de ser un juego algo sencillo en las mecánicas, hay bastantito toma de decisión, deducción y presionar un poco la suerte. Rezar de que no vayan a atacar al dragón que quieres que crezca. Decidir que dragón sí puede recibir los golpes para enfocarte en otro. La verdad es un juego que a pesar de que se ve sencillito, es difícil. Créanme, hasta la fecha no he podido ganarlo. Y hablando de juegos pequeños nos vamos al número 9, Mercado de Lisboa. Mercado de Lisboa es un juego que está inspirado en una mecánica de un juego muchísimo más grande de Vital a Cerda, que es Lisboa. Pero esta vez simplemente es un juego abstracto en el cual vamos a estar poniendo losetas, tanto de clientes como de negocios, para tratar de sacar el mayor provecho, las mayores ganancias. Pero lo interesante es que también loseta que coloques, loseta que puede ayudar a los demás oponentes. La verdad de 4 jugadores no me gusta mucho, pero de 2 lo disfruto bastante. Es una buena toma de decisiones en el que voy a jugar aquí porque me beneficia. Pero tengo que hacer el balance entre qué tanto voy a ayudar al oponente y qué tanto me voy a ayudar a mí. Y también el tener el dinero oculto, el estar tentando más o menos de qué momento es prudente terminar el juego. Es lo que disfruto muchísimo de Mercado de Lisboa. Y ya nos vamos a puras cajas grandes. En el número 8 está The Galerist. En The Galerist vas a tomar el rol de un patrocinador de arte en el cual vas a estar apostando tu dinero. Para que algunos artistas vayan creciendo y más adelante con sus obras saques muchísimo, muchísimo dinero. La temática es bastante original en el cual vas a estar armando tu propia galería de arte. Vas a estar financiando a los artistas. Vas a estar viendo qué artista puedes descartar. Qué artista sí te conviene guardar la obra de arte para al final del juego canjearlo por mucho dinero. Y al mismo tiempo decidir con qué artistas o qué obras sí te quedas en tu galería para poder seguir creciendo. De los juegos grandes es el que menos disfruto, pero no por eso quiere decir que no me guste. Está en la colección y la verdad lo jugaría encantado. En el número 7 nos vamos de nuevo a lo cooperativo. Estoy hablando de CO2 a Second Chance. Esta es la reimplementación de CO2 en donde el sistema era competitivo y aquí ahora es cooperativo. Igual en la caja están los dos modos para que los puedas experimentar. Pero la verdad yo disfruto este juego de manera cooperativa por la misma cuestión de la temática. Vamos a estar a cargo de estar regulando las diferentes empresas de creación de energía. Tratando de no contaminar, financiando proyectos, conferencias. Tratando de mantener un nivel de CO2 en el mundo bastante aceptable. La verdad es un juego que sí es complejo. Sí necesitas darle unas cuantas partidas para saber cómo funcionan los mecanismos. Pero también tienes mucha, mucha buena toma de decisión. Tienes poquitas acciones durante tu turno, así que tienes que hacerlas contar. La verdad es un juego que yo disfruto bastante. La enseñanza está un poquito pesada, pero al ser cooperativo se va mitigando un poco. En el número 6 está Escape Plan. En este juego vamos a tomar el rol de delincuentes. Que la policía ya está detrás de nosotros. Tenemos que coger el dinero que tengamos y largarnos de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, no sabemos exactamente por dónde vamos a salir. Tenemos que conseguir el dinero. Los demás jugadores van a estar metiéndonos la pata. Mandándonos la policía, asegurándose de que nos cueste más escapar. Y tiene ese giro al final del juego en el que si no escapas, no vas a siquiera ganar. Y además, el primer jugador que salga de la ciudad le va a empezar a generar costos en sobornos a los demás jugadores. Metiéndole todavía más presión y tener que decidir entre me voy rápido y salgo de la ciudad. O me arriesgo, consigo más dinero a pesar de que estoy pagando e intento salir. Ese balance combinado con el manejo de mecánicas que tiene Vital la Cerda hace que Escape Plan me encante. La verdad me gusta muchísimo el juego. Sin embargo, pues está todo bien este punto de la lista porque los demás los disfruto todavía más. En el número 5 está Viños. Si tienes la duda entre Viños y Viticulture, piénsalo así. Viticulture es la vista de la producción del vino más artesanal. Mientras que en Viños la toma está más alejada y está más enfocado en ser una verdadera empresa de vinos. En Viños tenemos que cuidar toda nuestra administración del viñedo. Tenemos que ver qué trabajadores van a estar ahí. Qué mercados está abriendo. Dónde hay oportunidades de vender. Qué vino guardas para las competiciones para después poder vender todavía mejor ese vino. La verdad es que sí la temática queda un poquito de fondo y se pone por enfrente la parte económica pesada del juego. Pero aún así es un juego que disfruto bastante. En especial con todas las expansiones que tiene ya que van agregando muy poquitas reglas. Pero también aumentan la toma de decisión y hace que disfrute Viños bastante. En el número 4 tenemos a Kanban EV. Y es que en Kanban EV es una colocación de trabajadores con sólo un trabajador que eres tú que está trabajando en la fábrica de armado de carros. Todo el proceso del armado de carros viene desde conseguir el diseño hasta poder probarlo. Y asegurarte que todas las partes que son la marca registrada de tu compañía estén ahí. Al mismo tiempo vamos a estar tratando de conseguir objetivos personales para poder presumir durante la junta. Y también hay algunos objetivos que la misma empresa nos pone. Este juego me encanta porque se puede explicar las mecánicas con la temática sin ningún problema. Una vez que entiendes la lógica de la temática puedes ver cómo van a funcionar los pasos que debes que llevar a cabo dentro del mismo juego. Y en el número 3 tenemos a Weather Machine. La verdad me estuve debatiendo muchísimo entre cuál iba a ser el 2, cuál iba a ser el 3. En Weather Machine vamos a tomar el rol de investigadores tratando de corregir los errores de la máquina del clima de Profesor Latif. El cual hace un efecto mariposa en donde sí tenemos el día soleado aquí pero ocasionamos una sequía en otro lado. La verdad es que para mí este juego es el más castigante de evitar la cerda. Tienes momentos en los cuales si planeas mal se te caen 2, 3 turnos. No es un juego que sea tan intuitivo de explicar con la temática como los otros juegos. Sin embargo una vez que entiendes cómo funciona todo el juego fluye muy bien y es momento de empezar a descubrir lo que hace que este juego brille y son los combitos. Aquí no vas a tener un turno súper explosivo de 10 acciones, algo por el estilo. Pero tienes que encontrar la manera de encadenar cada uno de los bonos que te va ofreciendo el juego. La verdad es que la planeación es muy fundamental en este juego y además te recompensa bastante. Weather Machine es el número 3. Y vámonos al juego que llegó al número 2 y estoy hablando de On Mars. On Mars posiblemente es el juego más pesado de evitar la cerda. No necesariamente por cómo se juega porque las mecánicas en sí son sencillas. Pero toda la toma de decisión que hay en el juego es bastante y muy buena. En On Mars vamos a estar a cargo de desarrollar la civilización en Marte. Y estoy tratando de satisfacer las necesidades que van a necesitar los nuevos colonos. Desarrollar comida, oxígeno, demás cosas aprovechándonos de la tecnología. Y una cosa interesante en este juego es que a pesar de que no es cooperativo. Es un juego en el que tienes que estar pendiente de todo lo que están haciendo los demás jugadores. Porque puede sacar ventaja. Puede sacar ventaja de sus edificios, de sus científicos, de sus proyectos. Obviamente tienes que medir entre qué tanto uso lo de los demás porque eso les crea beneficios. Pero la verdad es un juego que premia muchísimo el saber jugarlo, el conocerlo. Las primeras 2, 3 partidas no vas a ver ni la mitad de lo que el juego tiene para ofrecer. Pero toda esa variabilidad, todas esas oportunidades que hay para conseguir puntos de victoria. De enlazar combos para poder ser más eficiente durante tus turnos. Y que todo eso se desenlace nada más poniendo un trabajador en un lado es lo que hace que On Mars esté en el número 2. Y finalmente, para sorpresa de yo creo nadie, mi juego favorito de evitar la cerda sigue siendo Lisboa. En Lisboa vamos a estar a cargo de la reconstrucción de dicha ciudad después de uno de los terremotos más catastróficos de su historia. Y tenemos que asegurarnos de juntar los puntos de victoria, que en este caso podrían ser pelucas. La mecánica en Lisboa puede sonar muy sencilla en el que solamente juegas una carta y robas una carta. Sin embargo, toda la toma de decisión que conlleva eso es muy buena, pero también algo pesadita. Tienes que decidir si simplemente haces un turno en tu tablero de jugador. O si vas con alguno de los nobles a sacar provecho de todas las diferentes acciones que puedes hacer. Hay muchas rutas a la victoria. Puedes enfocarte en estar exportando bienes y producirlos. Enfocarte en dominar las zonas de la construcción. En simplemente aprovecharte de todos los beneficios que brinda construir las diferentes tiendas. Y aprovecharte de los arquitectos también para sacar puntos de victoria. La verdad es que mientras más conoces el juego, más vas viendo las oportunidades que hay. Descubre los poderes especiales cuyo mecanismo también me gusta bastante. En el que decides hasta qué punto usarlo y cambiarlo por puntos de victoria en dado caso. Y también en cada turno de los demás jugadores tienes la oportunidad de hacer un seguimiento a la acción principal que ellos hacen. Esas pequeñas tomas de decisiones en cada uno de tus turnos y que se resuman simplemente a qué carta juego. La verdad es lo que me encanta de Lisboa. En la verdad Lisboa es un juego que mientras más juego, más me gusta y sigo descubriendo nuevas cosas. Pero por eso y más, es mi número uno de los juegos de Vital Lacerda. Comenta aquí abajito cuál es tu juego favorito de Vital Lacerda, por qué te encanta tanto, si te llaman la atención este estilo de juegos euro pesados. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!